Se decía Alonso por fuera del aire, digamos, que estábamos conversando así espontáneamente, que hay un descubrimiento freudiano notable, articulado a esto del niño, ¿no? Porque, digamos, lo que Freud hace respecto del niño, lo que viene al día del niño, es tirar abajo la idea romántica del niño, romper con el romanticismo de lo que era el niño, o la infancia, ¿no? Como esa persona inocente, pura, sin contaminación, es un poco rusoñanamente, ¿no? Como Jackson Rousseau, que dice, el niño nace puro y luego la sociedad lo contamina. Entonces, Freud echa abajo la idea romántica del niño, porque dice que el niño tiene inconsciente y en toda neurosis, dice Freud, en el adulto está el niño inconsciente, por decirlo de alguna manera, que es un sujeto deseante, tiene deseos sexuales, infantiles, inconscientes, reprimidos, y dice que, bueno, de infancia tiene visos de crueldad, visos de narcisismo, visos de una etapa que no, nada tiene que ver desde esa perspectiva con el niño romántico, el niño inocente, puro, digamos, ¿no? Así que, bueno, además está un poco también en la idea de la infancia, ¿no? Las infancias, o el recurso de la infancia, pero un recurso de la infancia también forjándose a respecto de los ideales de la época, también interromántico, allí donde el niño es el hombre futuro. Es decir, viene el otro, es decir, hay que cultivar aquel que será el hombre futuro. Y después nos vemos en la contracara y la paradoja de eso, que después todo adulto dice, no es el niño que lleva dentro, entonces no se están moviendo, están las personas grandes. Dijo mientras cuesta el botón de la bomba para que caiga, ¿viste? Porque no se sabe muy bien si, viste, el niño quiere ser grande, cuando el grande quiere ser niño, la gente dice, no, vos tenés que dejar librar a ese niño, entonces uno podría hacer una pregunta un poco, que parece que es un poco enjena, bueno, hay gente grande, hay personas grandes, ¿no? Y hay que ver cómo se ubica eso. Y por el otro aspecto, que bien, tiene que ver un poco con lo sociológico, un poco con el giro político, ¿no? Si hay una promulgación a partir del año 1989, los derechos del niño, porque eso lo que hace es deslizar por su reverso las atrocidades que se hacían con los niños. Es decir, para reconocerle a alguien derecho, porque no lo tenía. Vino a regularizar. O sea, digo, sí, a poner a decir son sujetos, lo cual quiere decir que eran objetos. Lo cual también ha hecho un poco por tierra esta idea un poco también psicológica, medio romántica, de que uno no es un objeto, no me trates a mí con objetos. Yo no conozco nadie, ningún sujeto humano, ningún ser parlante, que no sea en un aspecto objeto. Todos somos objetos de algo, en alguna medida. Digo, al menos lo sepamos o no lo sepamos. ¿Cuál es la idea más elemental? No tanto del niño, sería un poquito más complicado.